En CNC profundizamos en la noticia, este es un informe especial. Una recompensa hasta de 5 millones de pesos fue ofrecida por las autoridades por información que permita la captura del responsable del asesinato del ferretero ultimado a bala. La mañana de este miércoles en su local ubicado en el barrio Villa Haidit, al sur de Baylupar en medio de un hurto. Edier Antonio García Navarro, de 47 años, natural de Crumaní, recibió tres disparos por parte de un asaltante tras hurtarle un celular de alta gama dentro del local comercial de Razón Hermanos García, el cual había querido hace seis meses. El comandante del distrito de Baylupar, coronel Wilson Pedrosa, dijo al respecto. Precisamente ayer en horas de la mañana tuvimos un caso de un homicidio precisamente en el barrio Villa Haidit. Desafortunadamente allí pues en lo que se ha podido verificar de acuerdo a las evidencias y al parecer este hecho se presenta en un acto de un hurto. Allí la policía judicial, tanto de SIJIN como de CTI, vienen adelantando la investigación, realizando todas las averiguaciones con el propósito de lograr establecer el autor material de estos hechos y poderlo dejar a disposición de la autoridad competente. La Administración Municipal y la Policía Nacional vienen ofreciendo una recompensa hasta por 5 millones de pesos a aquellas personas que nos puedan dar, suministrar información que nos permita la judicialización de este delincuente o de otros delincuentes que están inmersos en casos de homicidios y en casos de atracos a mano armada. Acá hubo una búsqueda intensiva aquí en el municipio de Vallupar, en la ciudad, precisamente contra aquellos actores delincuenciales que vienen haciendo y que vienen causando daño aquí en la población. Este es un propósito y un trabajo que vamos a estarlo coordinando con la Fiscalía General de la Nación, la Administración Municipal, el Ejército también va a estar vinculado y por ende la Policía Nacional con todo su personal trabajando para irle cerrando las puertas a estos delincuentes. Este año se han registrado 36 muertes violentas en esta capital en lo que va corrido del año, presentándose un aumento de 12 hechos violentos en comparación del 2018. Pero somos de las ciudades que más alto porcentaje tenemos en el esclarecimiento de los hechos. Valleupar está sobre el 47% de esclarecimiento de hechos de homicidios, es una tasa bien alta comparándola con el país, en promedio de 20, 22, otras ciudades que tienen menos, pero Valleupar es una de las ciudades. Y gracias a los grupos de investigación que tenemos, el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía, tenemos a la SIJIN que vienen adelantando un trabajo bien importante en la investigación. Y aquí es con el propósito, precisamente, de que los hechos de homicidio no queden en la impunidad. El uniformado fue enfático en acelerar que los miembros de la Fuerza Pública deben dar resultados contundentes con relación al homicidio de García Navarro. Este caso que se presentó el día de ayer es un caso que tenemos que resolver, es un compromiso con la ciudadanía, precisamente, para lograr y establecer y dar con el responsable de estos hechos. En Valleupar, por ejemplo, en el tema de las riñas, hay que establecer, mire, son ocho casos que se han presentado por riña, dieciocho casos en sicariatos, pero los sicariatos también van relacionados con el ajuste de cuentas, con temas de intolerancia, en casos de violencia intrafamiliar. Llevamos cuatro casos aquí en la ciudad de Valleupar, y tenemos tres casos también, como el caso que se presentó el día de ayer, por atracar a las personas, tres casos. Y un caso que se presentó por estar una persona, al parecer, hurtando, le causan la muerte a esta persona. Otro caso que se presentó de un linchamiento también que tuvimos en el caso de fundadores. O sea, que son casos que se nos han venido generando, pero no significa que haya un grupo acá que esté generando los sicariatos, que sea una organización. Son casos casi que independientes, pero que los venimos trabajando de igual manera para lograr esclarecerlos en su totalidad.